El día primero se conmemoró el día del donante de médula ósea y mañana vamos a hacer una colecta de médula ósea en el hospital municipal. ¿Cómo es el proceso de donar médula ósea? Nosotros solamente tomamos al donante y lo registramos. El proceso de donar médula ósea no se hace acá, se hace en los centros de trasplante y en realidad es una donación de sangre con una máquina de aféresis que separa las células madre. Eso más o menos en el 90% de los casos es así. Obviamente que tenemos que tener ya el donante preseleccionado con un receptor en espera de la médula. Si no se obtiene buena cantidad de células de esa forma, hay que volver a pedirle autorización al donante y se hace bajo anestesia con extracciones de médula desde la cresta ilíaca. Eso es en el mínimo de los procedimientos, pocas veces, pero algunas veces sucede. ¿Dónde va a ser específicamente mañana la campaña, Alejandra? Mañana la colecta es en el banco de sangre del hospital municipal con acceso por calle Bravar 15. Bueno, es donde nosotros atendemos donantes a partir de las 7 y media de la mañana. ¿Cómo se tiene que presentar la persona que se quiere registrar? Bueno, puede desayunar, todo totalmente té, mate, café con azúcar, puede comer fruta. Lo que no se puede es tomar leche y comer cosas con grasa.